En el, en la, ya promediando la década del 90, cuando la Argentina transitaba eso que yo llamaba la prolongación de la vida inútil de la convertibilidad, porque precipitándonos hacia la recesión, tener la moneda sobrevaluada era como querer nadar con un chaleco de fuerza puesto. En el marco de recesión, una moneda sobrevaluada nos lleva al fondo, en vez de ayudarnos a emerger. Lo que sirve para la inflación es desaconsejable para la recesión. Sin embargo, nosotros no lo podíamos ver. Nos sentíamos en el mejor de los mundos con nuestra moneda superinflada, con el 1 a 1. Desde afuera nos venían señalando solo que no los queríamos escuchar. El propio Hernán Vigil, neoliberal que fue el que le hizo la política económica a la dictadura de Pinochet, le estaba avisando a la Argentina, oigan, con la moneda a ese precio ustedes van mal. Van a la recesión lisa y llanamente. ¿Qué sabe Hernán Vigil, preferíamos decir nosotros? Lo dijo Paul Krugman, que no hace mucho ganó el Nobel de economía. Paul Krugman había comparado a aquella Argentina del 1 a 1 con la secta del Templo del Pueblo, aquella que lideraba el lunático Jim Jones. ¿Se acuerda que lo hizo suicidar a todos los sectarios? En un predio que había comprado en Guyana a finales de la década del 70, con eso nos comparó ese brillante economista llamado Paul Krugman. Sobre aquella Argentina del 1 a 1, Thomas Friedman decía que éramos el país que se sacrificaba en el altar de una política monetaria desacreditada. Así lo decía Paul, perdón, Thomas Friedman. Un país que se sacrificaba en el altar de una política monetaria desacreditada. No nos gustaba que nos digan esas cosas. Nosotros estábamos enamorados de la convertibilidad. Por aquel enamoramiento, Alain Touré, el sociólogo francés, que ya es un latinoamericano, que entiende mucho de esta región que tanto ha estudiado, nos dijo cómo respetar a la Argentina, un país con vocación de consumo y no de producción. Pero nosotros preferíamos no escuchar y seguíamos enamorados de la convertibilidad y nos íbamos hundiendo. Y en el 2001, cuando el barco terminó de hundirse, salimos a las calles a gritar que se vayan todos. Frente a aquel paisaje patético que ofrecíamos con nuestra crisis y con nuestro estallido tardío de indignación, Giovanni Sartori, el italiano Giovanni Sartori, dijo, yo caería a la Argentina hasta que los propios argentinos se ensañaron con él. ¿Seguiremos prefiriendo que no nos digan nada o que nos adulen? ¿Seguiremos enojándonos con los Mujica, con aquellos pocos que porque nos quieren nos dicen? Bueno, vino Mujica y nos señaló que hemos regresado al país dividido por el odio político. ¿Acaso podríamos probar lo contrario? ¿Podríamos probar que no somos un país dividido por el odio político? Vino a subrayarnos cómo debe ser la relación entre oficialismo y oposición, entre oposición y oficialismo. Lo veíamos cuando llegó al aeropuerto metropolitano. Lo vemos de nuevo diciendo lo mismo, como para que no queden dudas de cuál era su intención. De que la intención al decir que le hacían el honor de venir, que tenía el honor de venir en una comisión compartida del oficialismo y de la oposición, era un mensaje para nosotros los argentinos. Vea, lo volvió a decir en la puerta de la Casa Rosada al entrar al funeral. Nosotros tuvimos el honor, dentro del dolor, de ser acompañados por una delegación especialmente elegida, donde estábamos presentes senadores del Partido Nacional, del Partido Colorado, es decir, de todo el espectro político del Uruguay. Más allá de nuestros matices, vinieron con el Presidente de la República, a decir humildemente al pueblo argentino, que a veces en la bonanza andamos separados, pero en el dolor siempre andamos juntos. Se da cuenta que dijo lo mismo en la puerta de la Casa Rosada, de lo que había dicho al desembarcar en Aeroparque. Se da cuenta que nos estaba subrayando, al ponerse como ejemplo de lo que él considera un honor y de cómo se debe representar a un país desde la política, nos estaba diciendo lo que días después diría en esa frase, que acá a algunos les dolió tanto, de que somos un país partido en dos. Cicerón explicaba que la sinceridad normalmente aflora en la iracundia, pero jamás en la serenidad. Tenía razón aquel viejo jurista de la antigua Roma, era un sabedor, era un conocedor, del lado oscuro del humano, sobre todo en los especímenes de la política, donde la palabra siempre es usada con cálculo, donde la palabra, como les decía al principio, normalmente se usa como señuelo, como emboscada, como proyectil. Son muy pocos en el mundo de la política aquellos que cuando son sinceros lo son en la serenidad y no en la iracundia. Cuando estamos indignados, ahí nos aflora sola la sinceridad. La virtud está en aquellos hombres que pueden ser sinceros, estando muy serenos. Ese es el caso de Mujica. Por eso hay que tomar en serio cuando nos dice lo que nos dice y nos está diciendo que somos un país dividido por el odio político. La pregunta es, ¿quién es el responsable del odio político que divide a la Argentina? Mire, tal vez tiempo atrás hubiera dicho que primero que nada el ideologismo oficialista, que es maniqueo, agresivo, excluyente. Hoy creo que hay culpa en el oficialismo y en la oposición. Ese caciquismo miserable que desde hace tiempo está mostrando la oposición y que se agravó cuando quedaron a la intemperie con la muerte de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, el personaje que con su forma virulenta de construir poder y de concentrar poder, le daba razón de ser a los adversarios. Solamente ser agravidos por Néstor Kirchner era como una bendición porque les daba apoyo popular a los adversarios. Bueno, no, yo creo que ya queda a la vista que hay un caciquismo miserable en el terreno opositor. Por cierto, con todas las excepciones que contiene toda regla. Hay muchas excepciones, pero el hecho de que en la oposición haya tantos precandidatos presidenciales, el hecho de que acá antes que ser dirigentes políticos son candidatos a algo, primero se postulan como candidato antes de haber hecho la experiencia de la dirigencia, de construir un proyecto. Si algo está a la vista en la Argentina post Néstor Kirchner, es ese caciquismo miserable. Y la orfandad de ideas y de pensamiento político, este es el gran problema de la oposición. Hay excepciones, sí las hay, y yo se las he nombrado. Elisa Carrió, uno puede estar de acuerdo o no, quererla o no, pero que representa pensamiento político está fuera de toda duda. Y habla de pensamiento político. Felipe Solá, Pino Solana, Claudio Lozano, ni qué decir, más a la izquierda todavía, Altamira, yo ya les presenté mis respetos a los trojistas del Partido Obrero. Ellos hablan expresando pensamiento político, pero el hueso de la oposición al mostrar un vacío en cuanto a los proyectos muestran más que representar pensamiento político, representan intereses sectoriales. Ese es mi punto de vista. Cuando se representa pensamiento político es más fácil ponerse de acuerdo. Es más fácil negociar y acordar, unir posiciones en torno a grandes objetivos. Cuando se representan intereses sectoriales es más difícil. Si hay un caciquismo miserable fragmentando hasta el infinito a la oposición, eso es porque más que pensamiento político y representación de intereses sectoriales. Vuelvo a decir, con todas las excepciones que comprende esta regla. Con todas las excepciones que comprende esta regla. Pero la culpa de la oposición no libera la culpa del oficialismo. Y la culpa del oficialismo es ese ideologismo manicreo, binario, agresivo, excluyente. Ese relato según el cual hay héroes y hay traidores, hay patriotas y hay enemigos despreciables. Esa mirada solo sirve para justificar la concentración de poder, incluso de las maneras más truculentas. Para eso sirve el relato. Yo ya le expliqué mi teoría o mi ecuación de que mientras más protagonismo tiene el relato político, menos pluralismo hay en una sociedad. Y está claro que en el oficialismo el relato tiene un protagonismo altísimo. ¿Por qué? Porque necesita justificar esa política de exclusión del que piensa diferente. Hay que satanizarlo, hay que acusarlo de las peores cosas. Ese manicaísmo, esa agresividad, esa mirada excluyente hacia el que piensa diferente es la responsabilidad gubernamental en esto que es que seamos un país dividido por el odio político. Lo que nos señaló Mujica, el presidente del país de al lado. Alguien del que nadie puede decir otra cosa que lo que está a la vista. Es un buen tipo. Nos habla desde la franqueza. Nos habla desde su sinceridad. Nos habla sin hacer cálculos, mezquitos, sin buscar ganancias en lo que dice. Los que se ofenden de este lado del río, bueno, merecen que aparezca Miguel de Unamuno y les diga, cuando te digo tonto, no te estoy insultando, te estoy despediriendo. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!